Durante la noche de ayer recibimos la llamada al 123 en donde nos informan que un sujeto ingresa a un punto de recaudo y giros en el municipio de Morales, comete un hurto a una señora que ya se encontraba cerrando este local, de inmediato y al llegar el cuadrante y las unidades de apoyo al cuadrante en este municipio, se logra identificar a un hombre que al parecer desconocido en el municipio, al momento de exigirle una requisa, este sujeto arremete contra uno de nuestros policías, cometiéndole un disparo y en la reacción él también resulta herido. Tenemos la captura en este momento de este joven de 20 años, el arma de fuego con la que amenazó y con la que atentó también contra nuestros uniformados y la recuperación de la suma de dinero que había robado minutos antes. Policía Nacional los invita a que hagan parte activa de informaciones que sean útiles para la disminución o desvertebramiento de grupos delincuenciales que aquejan a nuestras comunidades en el Magdalena Medio. Gracias.